¡Suscríbete al canal! Aceituna negra y escarola. Para la elaboración de la salsa de tomate, el tomate a pétalos lo vamos a confitar a muy baja temperatura, durante unos 5 minutos. Cuando lo tenemos confitado, lo procesamos en Thermomix y obtenemos esta salsita. Ahora, agregamos la brunoise de tomates y pimiento rojo y cebolla. Y le damos un poquito de textura con la salsa que hemos aromatizado con el tomate confitado. Un poquito de ajo, alguna hierba aromática. Ahora, les ponemos esta salsarada de tomates en el fondo del plato. Ponemos el bacalao esquichat. Las olivas negras que hemos deshuesado, desmoldamos y coronamos con un buquet de escarola. Acabamos de poner un poquito más de aceite de oliva, virgen. Acabamos de poner un poquito más de aceite de oliva, virgen.